Bueno, pues vienes del ritmo, mamalón, para los niños, callejueros, patocheros de corazón, Juanita 27, mi banda, mi seguidora, callejero de versión yo, hoy, para los reyes del éxito, música, maestro, vamos a bailar, wow, look... Voy a dedicar ese tema, para yazman, siño y su rusa, apito de guerra, Esto Chole, chole, chole Sabón Esto Puro crazy boy Esto Durento Esto Sabroso Esto Todo michubines Todo michubines Pum, 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 ya Yeah, 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 yeah Ay, ay, ay El que soy es la manteca Pum, 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 pum Puro crazy boy Gracias por 겨la Llegas,Llegas,Llegas Ahora con Saddles Vocês para que Opportunities Recuro , para mi record Hoy en TRU 60 y 30 Menzめ el sabor Bendito como fue el oculto Para los mesejados Una nueva era Una nueva era Una nueva era Vamos 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 Ay, ay, ay En el año 1990 Una reunión Atrofeche el tiempo La gente reconoció Y como puede ver el barrio chono Porque aunque se le crece en la acción Hombrega Aquel vino al vino a aquí Cucucucu, payasino Egoni Es el canto de la mamá de encima Lágrima de aquí Para los mesejados Para los mesejados Explosito Toda la maldita Y ladren Perreo Para los mesejados De la maldita Y la maldita Vaya de la noche El revertido Esta aquí Para salida Vaya de la noche De la noche Alegría Baja ¡Ajá! Corren así, para morir. ¡Ca y cuadren! ¡Y tu mano de sal! ¡Bueno señor! ¡Bueno tesoro! ¡Para por el que no siento ser! ¡Hay en la mayor! ¡Pravieso! ¡Pravieso! ¡Para chivo! ¡El ruble! ¡La rica! ¡Ocega! ¡Ese rapido y gallina si te da! ¡Viviendo! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Muy lindo! ¡El burro! ¡El burro! ¡El burro! ¡El burro! ¡El burro! ¡El burro! ¡Santa Cruz! ¡El burro! ¡Ven a ver! 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 ¡aaaa! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!